Más que un guerrero dragón. Capítulo 56. General Supremo Tailun. Punto de vista de Tailun. Nos paramos en la plataforma principal justo afuera de la Torre de las Llamas Sagradas. Había muchos soldados debajo de nosotros, desde lobos, gorilas y algunas otras especies animales. Las trece casas nobles de la ciudad de Gondmen también estuvieron allí para presenciar la ceremonia mientras estaban al frente de la audiencia. Probablemente había más de mil soldados pero el lugar estaba en absoluto silencio. Estaba en silencio hasta el punto de que los latidos de su corazón fueron el sonido más fuerte que mis oídos captaron. La ciudad también estaba completamente cerrada. Los ciudadanos se encerraron en sus casas mientras los comerciantes y viajeros eran expulsados. Este fue un evento militar importante por lo que se ejecutaron ciertos ejercicios. No existían los micrófonos en este mundo, por lo que tenía que haber un silencio total ya que el gobernante estaba a punto de hacer un anuncio importante. Todos los ojos estaban puestos en mí, pero no me inmuté ni mostré el más mínimo indicio de nerviosismo bajo la mirada de más de mil. Las emociones más destacadas que sentí en los ojos fueron el miedo y la ira. Casi podía saborear el miedo en el aire y sonreía ante eso. Imagínese a mil guerreros temblando al ver a uno. Ya no odiaba esos ojos, ya no deseaba que me miraran con admiración y amor. Arranqué de lo más profundo de mi corazón la idea misma de ser visto como un héroe. Abracé su miedo. Sonreí ante su mezquina ira, la ira de los débiles. Aprendí a disfrutar la forma en que todos contenían la respiración cuando los miraba, disfruté la forma en que sus manos instintivamente iban hacia su arma debido a mi mera presencia. Shen se paró a mi lado y se dirigió a la multitud, anunciando oficialmente nuestra alianza al mundo. Basta decir que todos quedaron impactados. Pero pude ver a algunos nobles inteligentes y a los comandantes del ejército sonreír con cada palabra que Shen pronunciaba. Shen pronunció un discurso sobre el futuro, cómo él y yo conquistaríamos China y uniríamos los diez reinos de una vez por todas. Pero en esta gran conquista nuestra, Shen dijo que los necesitábamos. Prometió traer gloria y pidió a sus súbditos que le brindaran todo su apoyo para cumplir esta ambición. Shen. Fue un gran orador con un carisma incomparable con todo lo que haya visto antes. Me impresionó su discurso y la forma en que tejía las palabras en un hechizo que cultivaba la lealtad en sus súbditos. Me recordó a los políticos de mi vida pasada. Durante mucho tiempo, nuestra tierra ha estado marcada por innumerables guerras. La paz que tenemos es sólo temporal, un fino velo que oculta la verdadera oscuridad. Dijo con palabras poderosas. Sus frases no fueron apresuradas y dejaron huella en el corazón de todos. No fue sólo por el carisma de Shen sino también porque estaba mezclado con la verdad. La tierra de China nunca había visto una verdadera paz en todos sus años. No era como en mi vida pasada, donde China tenía diferentes dinastías y estaba gobernada por un gran imperio que cambió sólo después de siglos. Este mundo era mucho más complicado que eso, las guerras no las ganaban sólo los soldados sino también los maestros de Kung Fu. Y como cada uno de ellos puede cambiar el rumbo de las guerras por sí solo, nunca podrá haber un poseedor permanente de una potencia importante. Incluso si un reino pareciera más fuerte que el otro, un guerrero asombroso surgiría y cambiaría la dinámica del poder en apenas unas décadas. Por eso China nunca estuvo bajo una dominación y los reinos estaban en una guerra constante por el territorio. Había diez reinos en China y, según los códigos de guerra introducidos por Uruguay, libraban guerras entre sí. Una gran guerra fue cuando más de la mitad del reino participó en la guerra e hizo caso omiso de los códigos de guerra. Pero hace mucho tiempo que no se dan casos de este tipo. Pero eso no significa que las guerras hayan cesado. Al menos dos o tres reinos siempre estuvieron en conflicto. Un gran ejemplo fue la guerra por el control en Occidente durante la cual el rey mono llegó al poder y puso fin antes de que las cosas llegaran a su fin. Como dije, un maestro puede cambiar la guerra en un instante. Los gobernantes de los diez reinos nunca estarán satisfechos. Continuarán librando guerras y matándose unos a otros debido a su propia codicia. Shen gritó. El fino velo de la paz también fue destruido después de la muerte de Uruguay. Cuando estaba vivo, podíamos mirarlo en momentos de necesidad, pero ya no existe. Los reinos también lo habían notado y se están preparando para una gran guerra nuevamente. Sin quien mantiene la paz en esta tierra, China necesita un nuevo moderador. Este mundo está maldito y el desastre que se avecina es tan grande que me llama a mí, un príncipe desterrado. Y haré todo lo que pueda para cumplir con mi deber, mi destino. Juntos, Tai Lung y yo lograremos lo que nadie ha podido hacer en la historia de China, en la historia de este mundo. Con mis armas y con la fuerza incomparable de Tai Lung, atravesaremos China como los más violentos. La tormenta después de una sequía perpetua. Libraremos una guerra masiva contra los diez reinos pero con una fuerza imparable, obligaremos a China a arrodillarse. Dijo Shen e hizo una pausa para dejar que sus palabras penetraran en la multitud. ¿Y qué gran guerra será? Susurró pero su voz se podía escuchar desde cualquier lugar. Será diferente a todo lo que esta tierra haya visto jamás, superando las grandes guerras anteriores por un amplio margen, pero esta vez no será en vano. Después de todo, una tormenta, aunque sea violenta, destructiva y se considere maligna, devolverá la vida a nuestra tierra una vez más. El suelo maldito arruinado por la sequía finalmente recibirá la tormenta que necesita. China recibirá la corrección que necesita. Miró hacia el horizonte como si mirara hacia el futuro y lentamente avanzó para acercarse a la multitud de soldados y nobles que estaban fascinados por su presencia. Será una guerra que pondrá fin a todas las guerras. De pronto el silencio se rompió como el cristal. Los vítores y gritos ensordecedores se estrellaron contra el mundo. Fue tan fuerte que sacudió toda la ciudad y retumbó como un trueno en el espacio. La mirada en los ojos de los soldados y nobles era la de fanáticos, dispuestos a desperdiciar sus vidas por el gran propósito que Shen les había presentado. Por supuesto, lo que Shen dijo fueron casi palabras inventadas. Ellos no lo sabían. Shen regresó hacia mí con una sonrisa de satisfacción en su rostro que se tiñó de maldad cuando le dio la espalda a la multitud. Shen sacó una pequeña haraga de su túnica, una haraga rizada decorada con oro, diamantes y jade. Shen se cortó las alas y dejó que su sangre se derramara sobre la tierra sagrada mientras pronunciaba su juramento. Prometió convertirse en mi aliado y hermano de armas a medida que avanzamos en nuestra conquista. Hice lo mismo después, me corté las manos y dejé que mi sangre se derramara en los terrenos sagrados. En mi nombre, en mi sangre y en nombre del Kung Fu, prometí luchar por nuestra ambición hasta el final. Lord Shen me regaló una armadura con hombreras puntiagudas para indicar mi posición como general supremo del ejército. Con eso, yo tenía aún más autoridad sobre el ejército que él. Caminé hacia la multitud atronadora que me miraba con miedo y respeto en sus ojos. Después del gran discurso de Shen, mi reputación también mejoró enormemente como alguien que compartía el mismo sueño. He aquí. El guerrero que te llevará a la victoria. General Supremo Tairun. Declaró Shen y levanté la mano hacia los soldados que explotaban. Vitorearon durante mucho tiempo hasta que todos los soldados se arrodillaron ante mí. Entonces los lobos empezaron a aullar, los gorilas se golpearon el pecho y todos los animales emitieron un sonido de respeto. Como se había dicho antes, era una alianza aunque tendría más sentido si trabajara con Shen. Pero no lo hice, lo que significaba que aunque Shen tenía toda la ciudad y un ejército tan grande bajo su mando, yo podía rivalizar con él solo con mi fuerza. Esa fue una hazaña digna del mayor respeto. Miré a la multitud que vitoreaba y a los soldados arrodillados. Se sintió tan perfecto. Se sintió tan bien. Me podría acostumbrar a esto. Una vez finalizada la ceremonia, Tairun y Shen regresaron a la torre. Los seguían el jefe de familia de cada casa y los comandantes del ejército. Luego, procedieron a comenzar a planificar la próxima guerra que estaban a punto de librar. Shen con su inteligencia y Tairun con su conocimiento del arte de la guerra fueron la principal capacidad intelectual detrás de la estrategia que idearon. No había necesidad de retrasar más el ataque ya que eso solo les daría a los reinos más tiempo para prepararse, por lo que decidieron atacar tan pronto como la semana siguiente. El discurso que Lord Shen pronunció en la ceremonia también quedó registrado en una carta que luego se difundió entre los ciudadanos y el resto de China. Fue una declaración de guerra. China entró en un estado de tiempos difíciles cuando todos los reinos se prepararon para la guerra, pero los reyes esperaron a que Shen diera el primer paso. Aunque Shen les había declarado la guerra a todos ellos, los reinos no trabajaron juntos para derrotarlo. En cambio, esperaron la oportunidad adecuada y siempre estuvieron listos para aprovechar el ataque de Lord Shen. Había diez reinos que actualmente gobernaban prácticamente todo el paisaje de China, además de los raros lugares independientes como la ciudad de Gongmen y el palacio de Jade. Estaba el reino de Dalí y el reino de Ninyue en el sur. Se puede decir que son los únicos dos reinos vecinos que tenían una buena relación ya que prosperaron en el comercio y mantuvieron la ruta de la seda que facilitó el comercio entre China y el sudeste asiático. El reino de Nanzao y Shu siempre estuvieron enfrentados en Occidente con la reciente guerra. Cada uno de ellos tenía dos potencias, Migtigel y Monkei King, lo que los puso en un punto muerto entre sí. El reino de Wu y Wu Yue compartieron territorio en el este y alguna vez fueron un reino gigante. Pero se dividió en una guerra civil. Los criminales vivían en el reino de Wu y el resto se quedaba en Wu Yue. El reino de Chu y Tan estaban ubicados en el centro de China y nunca estuvieron realmente en guerra entre sí desde que el papalce de Jade ocupó la frontera entre ellos. Cada vez que un conflicto estaba a punto de comenzar, el palacio de Jade lo detenía antes de que se pusiera serio. Al propio Tai Lung se le había encomendado la misión de resolver disputas entre los dos reinos en innumerables ocasiones. Estos dos territorios tuvieron una gran influencia ya que estaban en el centro de China y hubo un tiempo en el pasado en el que la disputa entre ellos agravó tanto que casi estalló una gran guerra, en la que participarían más de la mitad de los reinos. Una guerra. Fue Tai Lung quien puso fin a esta gran guerra en ciernes y también fue la última misión que Shifu le dio a Tai Lung como prueba para ver si realmente merece el título de guerrero dragón. Después de lo cual Shifu llevó a Tai Lung a Oguai, donde se desarrolló el canon. Fue debido a esta hazaña que los otros reinos estuvieron más que felices de encarcelar a Tai Lung e incluso construyeron la prisión de Chorchgon para retenerlo. Tenía demasiado poder y arruinó muchos de sus planes, por lo que se vengaron de él. ¿De qué otra manera el palacio de Jade tendría suficientes recursos para construir una prisión en una montaña y estacionar una élite de mil soldados rino durante dos décadas? Se debió a la financiación de los reinos. Y por último, los reinos de Hingnan y Zhou estaban en el norte. Estos dos eran extremadamente hostiles entre sí, pero nunca entrarían en una guerra adecuada porque los invasores de Rusia, Mongolia y Corea siempre estaban dispuestos a aprovechar su debilidad para conquistar China. Debido a esto, los dos reinos rara vez trataban con los otros reinos, ya que siempre estaban ocupados luchando contra los invasores o consigo mismos. También era por eso que querían más territorio y poder. Todos estos reinos no eran aliados, aunque algunos podrían estar en términos amistosos. Así que ninguno de ellos quería desperdiciar una cantidad sustancial de tropas sólo para lidiar con Shen y debilitar su fuerza para que otros reinos pudieran aprovecharlos. Aunque Shen tenía sus armas y aunque eran poderosas, su ejército era del tamaño de una ciudad y no se podía comparar con el poder militar de todo un reino. Si ignorara los códigos de guerra y lanzara un ataque sorpresa a la ciudad principal de un reino como Shen en la película estaba tratando de hacer, entonces podría tener éxito en apoderarse de un reino. Luego podría hacerse cargo de los recursos para construir más armas para conquistar los otros reinos. Pero con Tai Lung a su lado, las cosas han cambiado. Con la naturaleza moral neutral de Tai Lung y su sentido del honor como guerrero, Shen no pudo romper los códigos de guerra. Pero, por otro lado, ahora tenía suficiente poder para rivalizar con el poder militar de un reino. O tal vez incluso más, pensó Shen cuando se dio cuenta del verdadero valor de tener a Tai Lung como general. No sólo era un maestro de Kung Fu sino también de la guerra y aprendió muchas estrategias y tácticas de asedio en la biblioteca del Palacio de Jade. Pero había otra razón por la que Lord Shen cambió su evaluación de Tai Lung. Fue por sus ideas innovadoras. Por supuesto, a Tai Lung no le resultó difícil dar ideas ya que tenía conocimiento de otro mundo. Especialmente cuando se trataba del uso de pólvora, digamos que Tai Lung tuvo que evitar decir demasiado. Shen, con su mente genial, pudo comprender el verdadero peso de la sugerencia de Tai Lung e inmediatamente puso su mente a trabajar. Y así, elaboran un plan para conquistar toda China. Los dos trabajaron juntos perfectamente como si siempre estuvieran destinados a ser aliados. Los dos. Cubrieron las debilidades de cada uno y realmente se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. Vamos, cachorros, esfuércense más. Tai Lung les gritó a los soldados lobo mientras entrenaban de acuerdo con las instrucciones de Tai Lung. Había más de mil soldados lobos solos mientras se alineaban y ejecutaban diferentes técnicas con sus armas. Actualmente estaban en medio de la preparación para la guerra y aunque podría parecer una tontería entrenar a los soldados ahora que la guerra estaba a punto de comenzar en unos días, eso no se aplicaba cuando el maestro era Tai Lung. Aunque solo será por un par de días, el entrenamiento que recibieron aquí no tendría precio y salvaría la vida de muchas personas a la vez que les permitiría eliminar más enemigos. Te estás preparando para la guerra. Olvídate de todas las enseñanzas de combate que has tenido hasta ahora. Tu objetivo ya no es derrotar al enemigo sino eliminarlo con el menor esfuerzo. Dijo Tai Lung antes de aplaudir de repente. Una onda de choque estalló cuando el calte explotó con un sonido terrible. Era una técnica de ala que permitía a alguien crear un fuerte eco de onda de choque. Los lobos cercanos gimieron y cayeron de rodillas. Se taparon los oídos mientras les zumbaban de dolor. Aprende a controlar tus propios sentidos. Cuando comience la verdadera batalla, los cañones explotarán con sonidos más fuertes, no te afectará. Dijo Tai Lung, regañándolos. Los lobos tienen un sentido del oído muy agudo como los leopardos de las nieves y necesitaban aprender a ser inmunes a las fuertes explosiones si querían luchar en una guerra. El campo de entrenamiento que estaba fuera de la ciudad estaba lleno de gente, ya que todos aprendieron con Tai Lung. Se acercaría a los lobos uno por uno y los diezmaría mientras les daba consejos. Deja de blandir tu espada de esa manera. No solo eres predecible sino que también puedes dañar a tu propio aliado en una guerra. Tai Lung le dijo al jefe lobo. Es mejor si puedes apuñalar. Boss Wolf era más experto en el uso de un martillo de guerra, pero esa no era una buena arma para la guerra ya que desperdicia mucha energía y, como uno de los comandantes, necesitaba luchar sin parar. ¿Esos dientes son solo para exhibir? Preguntó Tai Lung y justo después, el jefe lobo se abalanzó hacia adelante para morderlo. Tai Lung lo esquivó y se agarró la boca. Bien. Y la enseñanza continúa. Tai Lung no pudo entrenar a los soldados gorilla mientras estaban ocupados preparando el acorazado y los cañones. Pero se conformó con lo que pudo y enseñó a los lobos lo mejor que pudo. Profundizó en sus recuerdos y utilizó su vasto conocimiento de Kung Fu para ayudarlos tanto como pudo en el tiempo limitado. Como general supremo, no podía tener soldados incompetentes. También los entrenó en diferentes formaciones y les enseñó a entrenar incluso en su ausencia. El dolor es inevitable. El sufrimiento no lo es. Dijo Tai Lung mientras cientos de soldados gemían de dolor mientras hacían entrenamiento corporal. Tai Lung los entrenó hasta el cansancio solo para ver qué tan fuertes y en forma estaban sus soldados y, aunque podría haber sido mejor, los lobos tenían un nivel aceptable. Aprenda de disfrutar el entrenamiento y sepa que cuanto más sude aquí, menos sangrará en la batalla. Dijo Tai Lung a los lobos que lo miraban con respeto. Así que incluso cuando sientas dolor, no permitas que tu mente sufra. Acepta el dolor, porque es prueba de tu mejora. Dijo Tai Lung y los soldados asintieron a su general. Ahora hazlo otra vez. Punto de vista de Tai Lung. Entonces, finalmente regresaste. Dijo Shifu con los ojos cerrados y de espaldas a mí. Estaba sentado en posición meditativa sobre una sola roca mientras los alrededores estaban cubiertos por un charco poco profundo de agua. Había una estatua con forma de dragón en el techo de la cueva que estaba cubierta por una fina capa de algas verdes. El constante choque de las cascadas traía una sensación de comodidad y el sonido era extrañamente agradable a los oídos. Esta era la Gruta del Dragón, una gran caverna ubicada en la cima de una cascada al lado del Palacio de Jade. Oguay lo usaba a menudo como lugar para meditar y ahora era utilizado por Shifu. Sí. Pero no por mucho tiempo. Yo dije. Pasado mañana, íbamos a partir para nuestra batalla y pensé que debería encontrarme con mi padre por última vez antes de ir a la batalla. Aunque confiaba en mis habilidades, en una guerra podía pasar cualquier cosa. ¿Cómo te trató el viaje, hijo mío? Shifu me preguntó mientras permanecía en su lugar. Esbocé una sonrisa ante su pregunta. Estuvo lejos del viaje que esperaba. Fue corto y lleno de acontecimientos, pero también revelador. ¿Es ahora? Dijo Shifu, podía sentir la sonrisa en su voz, escuché que eras bastante duro con tus viejos conocidos. No puedo decir que no les advertí. Shifu se rió entre dientes por un momento antes de levantarse y girarse hacia mí. Sus ojos me miraron con amor de padre y su sonrisa serena me tranquilizó. Estoy seguro de que lo hiciste. Dijo y caminó hacia mí. Usó In-kun y su ki para caminar sobre el agua mientras venía a mi lado. Entonces, dijo arrastrando las palabras e hizo un gesto con las manos para que me siguiera. Escuché que te convertiste en el general supremo de Lord Shen y su ejército. Lo seguí mientras caminábamos hacia el borde de la caverna y nos quedamos allí para contemplar la belleza del valle verde debajo. Dijo y sacudí la cabeza, aunque tampoco lo vi venir, Shen realmente tiene una habilidad con las palabras para convencerme. Shifu se ríe. Sí, recuerdo que el pequeño Shen era todo un orador y al mismo tiempo carismático. Su padre siempre estuvo muy orgulloso y teníamos una competencia amistosa sobre quién tiene el hijo más exitoso. Sonreí ante eso y recordé el pasado. El pasado, cuando las cosas eran mucho más sencillas y fáciles. Entonces, ¿una guerra que será el fin de todas las guerras, eh? Shifu me preguntó. Dime, hijo, ¿cuánto de eso es cierto? Permanecí en silencio durante unos segundos antes de abrir la boca para responder. Todo es verdad y más. Aunque era sólo una parte de mi plan, mi deseo de unir a China y someterla a un solo gobierno era muy real. Puede que el bien común no sea mi primera prioridad, pero definitivamente fue una de las razones por las que estoy haciendo esto. ¿Más? Shifu levantó una ceja. Sí. Como dije antes, he tenido una experiencia reveladora. Dije e hice una pausa. Creo que sé hacia dónde iré de ahora en adelante. He encontrado mi propio camino. Shifu se giró hacia mí y la sonrisa más sincera apareció en su rostro. Estoy orgulloso de ti, hijo. Te deseo suerte en cualquier cosa que estés tratando de lograr. Después de todo, es un sueño que vino de tu propio corazón y no inspirado. Por el deseo egoísta de algún panda rojo. Me quedé desconcertado cuando me perdí en su sonrisa. Sentí una opresión en mi corazón y ya no había dudas ni vacilaciones en mi corazón. Tenía miedo de cómo reaccionaría Shifu ante lo que estaba planeando y mi objetivo de unificar China, pero al final, solo me encontré con un padre que estaba feliz de ver a su hijo perseguir su ambición. Y me alegro de que pongan fin a todo este asunto y den una conclusión muy necesaria para China. Sé que tienen el poder y, en mi opinión, es algo bueno. Dijo Shifu. Si debe suceder, estoy feliz de saber que lo harás. Mis labios se apretaron al escuchar sus palabras. Me temo que la razón detrás de esto no proviene de un corazón recto ni de buenas intenciones. Aunque ya puedes deducirlo por la forma en que estoy trabajando con Shen. Shifu se rió entre dientes, ¿importa? A veces, hacemos las cosas correctas por las razones equivocadas y las cosas incorrectas por las razones correctas. Y no hay nada malo con Shen. Ya sabes, él fue el único que fue desterrado de la ciudad de Gondmen y los lobos y los gorilas lo siguen por su propia voluntad. Aunque sabían que Shen no podría recompensarlos ni traerles gloria, decidieron seguirlo y servirlo con su vida. Eso al menos debería decirte que él es más que un simple gobernante cruel. Dijo Shifu. Supongo que esa es una forma de verlo. Mientras sigas los códigos de guerra, tendrás mi bendición en tu conquista. Shifu dijo y esperó mi respuesta. Los códigos de guerra serán respetados, dije asintiendo. Los códigos de guerra fueron creados por Ooguay hace mucho tiempo y se remontan a mil años. Era una lista de códigos que Ooguay había creado cuidadosamente después de enterarse de que los conflictos y las guerras eran parte de la naturaleza. La muerte fue la que dio sentido a la vida. Los códigos de guerra fueron firmados por las cinco dinastías, que fueron las antecesoras directas de los diez reinos. Los códigos de guerra eran exactamente como sugiere el nombre, algo que debería respetarse en tiempos de guerra. Esto no era nuevo ya que incluso en mi vida pasada, siempre había existido algo similar en la historia. Algunos de los códigos incluyen mostrar misericordia cuando cualquiera de los bandos se rinde ante el vencedor, plantar árboles en el campo de batalla un año después de que tuvo lugar, perdonar a los soldados que se rinden y no hacer cosas como no involucrar a civiles en la guerra, no envenenar o meterse con fuentes de alimentos de otros reinos, no obligar a sus propios ciudadanos a participar en asuntos relacionados con la guerra, la prohibición de que más de la mitad del reino participe en una guerra, etc. Básicamente era una lista de códigos que debían respetarse durante las guerras. Eran los que aportaban una sensación de orden a un acontecimiento caótico como la guerra. Y todos los reinos lo respetaban la mayor parte del tiempo ya que no querían que esas cosas les pasaran a ellos aunque eso significara no poder hacérselas a otros. ¿Sabes? Hablando de los códigos de guerra, recuerdo que hubo un tiempo en que Oahuay también era un general de guerra. Había visto de primera mano lo sangrienta que podía llegar a ser una guerra sin orden y fue lo que lo motivó a crearla. En primer lugar. Tararé en reconocimiento y Shifu y yo compartimos compañía durante unas horas. A veces hablábamos de los estudiantes, hablábamos del pasado y la mayor parte del tiempo, simplemente disfrutábamos de la paz y el silencio. Pero a medida que el sol se acercaba a hundirse en el horizonte, supe que mi tiempo con mi padre había terminado. Por supuesto, no podemos permitir que el general supremo esté ausente por mucho tiempo, dijo Shifu. Me alejé del lugar y justo cuando estaba a punto de usar flash steps para volar, escuché la voz de Shifu. Y si alguna vez necesitas ayuda, debes saber que siempre estaré aquí. Dijo Shifu y me volví para mirarlo con los ojos muy abiertos. ¿Cómo no iba a hacerlo? El Palacio de Jade había sido un partido neutral desde que existió. Pero lo que acaba de decir desafió los cimientos mismos del Palacio de Jade. Básicamente me estaba diciendo que si alguna vez necesitaba ayuda, sin importar quién me persiguiera, él estaría allí para protegerme y ayudarme. Era el maestro del Palacio de Jade. Tenía una gran responsabilidad y un deber sobre sus hombros. Pero el amor de un padre triunfa sobre eso. Dejé escapar una risa sincera y sincera y esbocé una sonrisa. El amor te ha hecho suave, padre. Luego me lancé hacia el cielo y, impulsándome cada vez que estaba a punto de caer, volé hacia la ciudad de Gondment y cubrí en cinco horas la distancia que me hubiera tomado cinco días. El reino de Shu en Occidente. Shen finalmente ha hecho un movimiento. Dijo un viejo babuino y el silencio siguió a la sala del trono. Había muchas personas reunidas en la sala del trono, desde soldados, comandantes, generales y el rey de Shu. También había cierto rey mono en la habitación y se cubrió la cara después de escuchar la noticia. ¿Y? Preguntó el rey de Shu, era un orangután gigante conocido por su astucia y sabiduría. Tenía una barriga enorme y constantemente extendía sus largos brazos en busca de comida. Se dirigen hacia el oeste. Oh, para ser más precisos, se dirigen hacia nosotros. Dijo el viejo babuino y todos se quedaron quietos, como si una iluminación silenciosa acabara de caer en la sala del trono. Lord Shen y su ejército habían comenzado a moverse y el primer reino al que persiguieron fue el más cercano a ellos, el reino de Shu ubicado en la parte occidental de China. ¿Qué tan grande es el ejército? Una voz profunda y áspera resonó en el silencio, era el general del reino Shu. Era un mandric de aspecto mezquino con una cara colorida y desagradable que provocaba una extraña sensación de horror en todos los que lo veían. Alrededor de mil personas. Dijo el viejo babuino y abrió el pergamino que tenía en la mano una vez más. Fue la información proporcionada por la maestra Agacelle del Consejo de Kung Fu. El Consejo de Kung Fu quería venganza contra Lord Shen y estaba dispuesto a trabajar con cualquier reino que se enfrentara a Shen. En su opinión, Shen era un cobarde que asesinó a su líder usando un truco y un dictador malvado que debía ser derrotado. Entonces, cuando Shen hizo un movimiento contra Shu, inmediatamente se acercaron al reino y ofrecieron su ayuda. La cita. El enemigo del enemigo es mi amigo. Capta perfectamente su posición. Según la información proporcionada por la maestra Agacelle del Consejo de Kung Fu, el ejército está formado por alrededor de 200 soldados gorilas, 500 lobos y alrededor de 300 soldados más de la ciudad de Gongumen. Dijo y se detuvo para leer el pergamino con más atención. Parece que los soldados de Gongmen están en primera línea para ser utilizados como peones, mientras que casi la mitad del ejército de Shen todavía está estacionado en la ciudad para controlar a los ciudadanos. Master Ox y Master Croc también están estacionados en primera línea y el ejército está directamente liderado por Shen y Griega. El silencio descendió en la sala del trono pero se podía escuchar un gemido del rey mono. ¿Estás seguro de que vienen por nosotros y no por los otros reinos? Preguntó el rey en tono a esperanzado. Sí, dejaron claro que querían atacarnos en su discurso y la dirección en la que se mueven apunta directamente hacia nosotros. ¿Cuánto falta para que lleguen al reino? Preguntó un noble. En el momento de escribir este pergamino, el ejército todavía está en el barco cruzando el lago Perla. Pero las armas que Shen creó son pesadas, por lo que deberían tomar algo de tiempo para llegar aquí. Les tomará alrededor de tres días llegar a nuestras fronteras. Entonces tuvimos tiempo más que suficiente para prepararnos. General, ¿cuál cree que debería ser nuestro próximo curso de acción? Preguntó el rey. El mandrik se tomó unos segundos para ordenar sus pensamientos. Enviamos exploradores y espías para verificar la situación y cómo está separado el ejército. No son tantos, por lo que es posible que ni siquiera se separen. Necesitamos colocar nuestras fuerzas en el norte, que es el lugar desde donde probablemente atacarán. Dijo el general. No se construyeron muchas torres o muros en el norte, por lo que era el lugar más adecuado para un ataque, especialmente si sólo tenían una fuerza de mil efectivos. El este, el oeste y el sur eran lugares donde compartían frontera con el reino vecino, el reino de Nanzao. Allí se construyeron muchas torres, cuarteles, campamentos, murallas, etc., y los soldados que siempre estuvieron estacionados allí estaban bien entrenados y eran abundantes. Mientras tanto, el norte era pacífico y los soldados que pusieron allí eran principalmente para defenderse de los bandidos y proteger las rutas comerciales y nada más. No había otros reinos ubicados allí ya que era terreno extranjero y eso lo hacía más vulnerable. Entonces, si alguien con un ejército pequeño lanzara un ataque, lo más probable es que fuera desde el norte. Atravesarían las ciudades y capturarían su capital de esa manera. Está bien, entonces necesitamos enviar refuerzos al norte. Le mostraremos a ese pavo real con quien se están metiendo. La ambición de Rorschem muere aquí porque eligió el reino equivocado para atacar primero. Dijo el rey Orangután. Por ahora, enviarán su ejército al norte y esperarán más información sobre el enemigo. Afortunadamente, el enemigo estaba respetando el código de guerra y eso facilita las cosas. Superan en número al ejército de Shen por uno a cien, incluso si Tai Lung los liderara, no compensaría las diferencias en números. Entre ellos, sólo el rey Mono, que era el guardián de la ciudad capital, tenía dudas. Mientras los líderes de Shu estaban ocupados haciendo planes y ideando una estrategia para hacer frente a la amenaza real que era la alianza de Shen y Tai Lung, una tormenta siniestra se estaba gestando en toda China. Los otros reinos estaban espiando los acontecimientos cuidadosamente y se convirtieron en observadores silenciosos en ese momento. Estaban esperando el momento adecuado para mudarse a donde pudieran obtener los mayores beneficios. No enviaron refuerzos al reino de Shu ni causaron problemas en las fronteras para aprovechar su preparación, sino que le dieron al señor Shen y al reino de Shu el espacio que necesitaban para luchar entre sí. Los corazones de la gente de toda China también fueron golpeados por el miedo y la anticipación, aunque las guerras eran comunes y escuchar noticias de diferentes reinos librando guerras no era tan raro, lo que estaba sucediendo ante ellos era algo nuevo. Tai Lung, el nombre tocó fibras de miedo en sus corazones mientras su fuerza y amenaza resonaban como una melodía en toda China. Aunque era odiado, temido y todo lo demás, la gente no era ajena al poder que tiene este leopardo de las nieves. Sin embargo, ahora estaba armado con aún más poder. El general supremo Tai Lung naturalmente tenía más peso que el villano barra criminal Tai Lung. El comercio todavía florecía incluso en la ciudad de Goldman y la gente seguía viviendo su vida normal mientras se respetaban los códigos de guerra, pero todos sabían que estaba ocurriendo un gran cambio a su alrededor en tiempo real. China estaba silenciosa y quieta mientras presenciaba la historia, el comienzo de una saga legendaria. En la costa oeste de China, un tal leopardo de las nieves saltó del barco y aterrizó en la arena. Sus sentidos captaron el mundo que lo rodeaba con un detalle meticuloso que sobrecargaría la mente del animal promedio. Una espesa niebla cubría los alrededores, pero como si tuviera la capacidad de ver a través de las nubes, una sonrisa apareció en su rostro mientras miraba hacia el reino de Shu. Y así comienza. Él dijo. Llevaba un guante y una hombrera hecha de hierro para mostrar su condición de general, pero dejó el resto de su torso desnudo al mundo como si dijera que no necesitaba la protección de ninguna armadura. Un atuendo aparentemente imprudente para un general que estaba a punto de librar una guerra, pero si supieras el alcance de su poder, entenderías por qué no necesitaba una armadura tan pesada y restrictiva. Y luego detrás de él, muchos barcos llegaron a la playa y los soldados gorilas saltaron del barco para anclarlos y descargar los cañones contenidos. Prepárense. Anclen los botes y descarguen las armas. No hagan esperar al general. Boss Wolf rápidamente gritó sus órdenes antes de aullar hacia el cielo. Todos los lobos de la manada rápidamente se unieron al aullido y la niebla desapareció lentamente para revelar a cientos de soldados aterrizando en la playa, preparándose para la guerra. El reino de los espíritus. HMMMMMMMMMMMM. Oguay tarareaba mientras flotaba cerca de un melocotonero. Su cuerpo estaba colocado en una posición meditativa y sus ojos cerrados en concentración. Después de un largo tiempo de meditación, la vieja tortuga que nunca encontró paz y descanso incluso después de muerta abrió los ojos. Esto es realmente malo. Dijo asintiendo sabiamente, pero siguió una risa despreocupada. Aunque era sólo un espíritu en el reino de los espíritus, todavía podía ver los acontecimientos que sucedían en el reino de los mortales y todavía tenía su previsión. Incluso si nadie era consciente de ello, él estaba guiando al mundo desde los reinos espirituales. Lo hizo principalmente enviando mensajes a la gente en el reino de los mortales. Oguay dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. Para ser un maestro que predicaba la enseñanza de la paz interior y era considerado el más sabio de todos, seguramente se arrepintió mucho después de su muerte. La mayor parte de lo cual sólo se dio cuenta ahora, después de su muerte. Había muchas cosas que deseaba haber hecho de manera diferente. Pero eso está bien. Oguay sonrió. Durante mucho tiempo se consideró sabio y pensó que había aprendido todo lo que había que aprender. Pero el universo tenía una extraña manera de iluminar a alguien. No era perfecto, no estaba exento de defectos. Pero eso le dio a Oguay la oportunidad de volver a tener fe. Oguay inclinó ligeramente la cabeza cuando una espada verde pasó silbando a su lado. Finalmente abrió los ojos y vio a su viejo amigo Kai, que había regresado una vez más para luchar contra él. Ah, Kai. Estaba cansado de esperarte. Dijo Oguay y una sonrisa arrogada apareció en su rostro envejecido. Oh. ¿Ya me extrañaste mientras estuve fuera? Kai se rió entre dientes y retiró su espada encadenada con un movimiento de muñeca. Encontré algo interesante mientras estaba fuera. Dijo Kai y mostró un amuleto de jade que tenía forma de rinoceronte. Era un niño interesante. También tenía un ki poderoso. Dijo Kai con una sonrisa y flexionó sus músculos que sobresalían con fuerza bruta que alguna vez tuvo el maestro Rino. Ah, maestro rinoceronte trueno. Dijo Oguay, reconociendo el ki antes de sacudir la cabeza con lástima. Qué tragedia verlo aquí tan joven. El niño tenía mucho que aprender. Sí, sí, de todos modos, Kai dijo arrastrando las palabras mientras se rascaba la barbilla con su espada. ¿Alguna vez has oído hablar de un guerrero llamado Tai Lung? Oguay se congeló por un breve momento, puede que haya oído hablar de él o no, sí. Dijo con una sonrisa irónica. Luché con el niño Rino para robarle a sus hijos y antes de que finalmente lo convirtiera en un colgante de jade, le dije que se alegrara de que mis manos lo extinguirían, el guerrero más fuerte con el que jamás haya luchado. Y el niño dijo que yo no era el guerrero más fuerte con el que había luchado. Dijo que ese título pertenece a alguien llamado Tai Lung. Una carcajada salió de la garganta de Oguay, ¿puedo ver eso? Sí. ¿Te estás burlando de mí? ¿Cómo puedo burlarme de ti, mi viejo amigo? Eres como un hermano para mí. Dijo Oguay mientras se limpiaba una lágrima del ojo. Kai resopló y soltó vapor por la nariz. Luego empezó a girar su arma, preparándose para luchar de nuevo. Prepárate para la ronda, sea lo que sea. Dijo Kai y una sonrisa emocionada pronto apareció en su rostro. Oguay sonrió por última vez antes de que sus ojos comenzaran a brillar dorados y el héroe Kilo rodeara. Kai quedó desconcertado ya que era la primera vez que veía a Oguay ponerse serio en su confrontación. Lo siento Kai, pero tendré que retenerte aquí un poco más. Dijo. El mundo todavía no está preparado para vuestro avivamiento. Bastardo. Kai gritó y explotó para chocar con su viejo amigo. Una gran explosión estalló en el espíritu real, desintegrando todo lo que había en los alrededores cuando dos potencias se encontraron en un choque épico. Esta era una forma en que Oguay podía arrepentirse de su error. Kai no era tan fuerte como el canon ya que no obtuvo el ki de Tailoon para poder contenerlo por un poco más de tiempo. Pero lo único que puede hacer es ganar más tiempo para el mundo. El regreso de Kai era inevitable. Después de que el ejército de la ciudad de Gondman cruzó el lago Pearl, inmediatamente se dirigieron hacia el oeste. Sus movimientos fueron muy ralentizados por los pesados cañones que llevaban como el enemigo había predicho y tardaron tres días enteros en llegar a la frontera de Shu. Fue en este punto que comenzaron a ejecutar su estrategia de guerra, que era bastante simple. Enviarán su fuerza más poderosa al norte del reino y lanzarán un ataque desde allí. El resto del ejército luego atacaría desde el este, que era el más alejado del reino vecino, para asegurarse de que no pudieran llegar refuerzos de los otros reinos. En esta batalla, Lord Shen planeó usar el elemento sorpresa y avanzar directamente a través de las defensas que Shu levantaría para detenerlos. Aunque la gente sabía que tenía un arma que podía incluso matar a personas como el maestro reino, no eran conscientes del alcance total de sus habilidades. Probablemente pensaron que era un arma que apuntaba a una persona a la vez y no algo que funcionara mejor contra un ejército enorme que contra un solo individuo. También estaban los nuevos explosivos que había diseñado con la ayuda de Tai Lung, por lo que al menos tenía confianza en tomar cualquier ejército de élite que Shu presentara para detenerlos. Será una devastación absoluta. El plan es simple. Enviaremos nuestra fuerza más fuerte al norte y el resto avanzará hacia el este y atacará desde allí. Lord Shen se dirigió a sus soldados y, entre ellos, el maestro Ox y el maestro Krok compartieron una mirada. Cuando llegó la noche y mientras todos los demás dormían, el maestro Wei se escapó del campamento. El maestro Ox y el maestro Krok fueron obligados a luchar en esta guerra por Tai Lung cuando los amenazó no solo con matarlos, sino que los ciudadanos de la ciudad de Gondmen sufrirían si desobedecían sus órdenes. A pesar de su mala reputación, los masters no dudaron de sus palabras y lo denunciaron. Entonces, por ahora, como protector jurado de la ciudad de Gondmen y sus ciudadanos, lucharán en la guerra contra Shu. Han sido un activo invaluable para el ejército, ya que no solo fueron excelentes instructores para los soldados, sino que su poder de combate fue uno de los mejores, como se esperaría de los rangos más altos del Consejo de Kung Fu. Pero no planeaban ser víctimas indefensas en esta guerra. Eran más que simples lámparas perdidas que Tai Lung podía forzar y controlar según sus caprichos. «Aquí tómalo», dijo el maestro Wei en voz baja y le dio un pergamino a un pájaro mensajero que se escondía entre los arbustos. El pergamino contenía los planes y la estrategia que Tai Lung y Lord Shen habían ideado. «Gracias, maestro Wei». El mensajero agradeció de todo corazón al Wei de un cuerno antes de irse volando en la noche. Era un burro, por lo que no se oyó ningún sonido mientras batía sus alas y despegaba hacia la noche. El maestro Wei observó cómo el mensajero se alejaba volando y lentamente regresaba sigilosamente al campamento. Pero durante toda la terrible experiencia, no notó el par de ojos amarillos que brillan inquietantemente en la oscuridad. Siempre estaban sobre él. La línea de defensa oriental de Shu después de obtener información del maestro Gacelle y asegurarse de que la estrategia de guerra de Lord Shen y Tai Lung fuera la esperada, Shu envió a la mayoría de sus soldados al norte para detener el ataque. Pero el este tampoco fue ignorado, ya que 5.000 soldados, en su mayoría primates, estaban estacionados en los muros orientales. Pasaron rápidamente 3 días y luego 4, finalmente Lord Shen y su ejército habían llegado a las líneas defensivas del este, pero algo andaba mal. Había un sabor a algo más en el aire y mientras los soldados de Shu miraban el horizonte donde el ejército de Shen aparecía lentamente, supieron que habían cometido un gran error. Todo el ejército está aquí. ¡Maldita sea! ¡Nos han engañado! El rey mono a quien se le había ordenado liderar la línea defensiva en el este maldijo en voz alta cuando vio a los mil soldados venir hacia ellos. Han sido completamente engañados. ¿Pero cómo pudo pasar eso? La información que obtuvieron fue del propio maestro Ox y definitivamente debería ser confiable porque incluso Lord Shen había repetido el plan muchas veces a sus soldados. No es el momento. El rey mono se mordió la lengua mientras miraba a los soldados que lideraba. Eran 5.000 y definitivamente tenían la ventaja contra el enemigo en cuanto a número. Pero sabía que eso no podría compensar la diferencia en la calidad de su poder. El ejército tenía a Tai Lune y las armas que Lord Shen había creado. Soldados. Prepárense para la batalla. Tenemos que proteger nuestro hogar de las malvadas garras de Tai Lune y Lord Shen. Gritó el rey mono mientras sus soldados reunieron coraje para enfrentar toda la fuerza del ejército de Gongumen. Podían verlos en el horizonte y caminaban cada vez más cerca. Solo eran mil fuertes, pero la presencia que tenían los hacía parecer diez veces esa cantidad. Mensajero. El rey mono gritó y un pequeño cuervo voló hacia él. Vuela de regreso a la capital e informa la situación inmediatamente. Inmediatamente. Hemos sido engañados por Lord Shen, no habrá ningún ataque en el norte ya que todo el ejército se había reunido aquí. Pide refuerzos lo más rápido posible. El rey mono dijo que el cuervo despegó inmediatamente para informar la noticia al enemigo. El rey mono chasqueó la lengua cuando vio la lenta velocidad de vuelo del cuervo. Enviaron muchos pájaros para explorar el ejército enemigo y la mayoría de ellos nunca regresaron ya que probablemente fueron asesinados por los pájaros enemigos o incluso por el propio Taylum, que conocía la técnica de la grulla. Entonces, el mensajero actual que tenían era solo un civil que replutaron para compensar a todos los pájaros perdidos, ya que algunos se negaron a continuar trabajando para ellos por temor a la muerte. Prepara la catapulta, los arqueros se colocan en posición. Gritó el rey mono y su voz impregnada de aquí pudo llegar incluso a los oídos del enemigo. Tienen torres y un enorme muro de 20 millas de largo que protege al rey de Shu desde el este. Tienen la ventaja de los números y de su territorio, por lo que esperaba que pudieran mantener la fuerza el tiempo suficiente para que llegaran refuerzos. Los soldados se colocaron en posición lo más rápido que pudieron y comenzaron a cargar la catapulta que lanzarían en el momento en que el enemigo cruzara su alcance. Monkey King usó un telescopio y miró al enemigo. Pudo verlos detenerse mucho antes de entrar en el alcance de la catapulta y los arqueros. Luego empezaron a cargar las armas que se llamaban cañones. Maldijo en voz baja y rápidamente contó cuántas armas había. Mientras lo hacía, sus ojos buscaron a la persona que más temía pero, curiosamente, no pudo encontrarlo. Eso le dio un mal presentimiento, pero vio a Lord Shen que estaba al frente del ejército. El rey mono se centró en Shen, quien tenía la sonrisa más despreocupada y tranquila que jamás había visto en un rey en medio de la guerra. Era la sonrisa de un vencedor. Y entonces, el señor, cuando agitó sus alas y sus picos, se movió para pronunciar una orden. El rey mono pudo leer lo que salió del pico de Shen. ¡Oh, maldita sea! El rey mono maldijo y guardó su telescopio para mirar el horizonte que de repente se iluminó en color rojo. Luego vio rayas de líneas rojas volando hacia la pared y hacia sus soldados. Eran como fuegos artificiales pero sabía que eran algo mucho peor. Si los fuegos artificiales eran la manifestación de sueños y maravillas, éste era una pesadilla, un infierno en la tierra. El sonido llegó hasta ellos y fueron un latido melodioso de su muerte, un canto a su funeral. Probablemente sería imposible mantener el fuerte hasta que lleguen refuerzos. Sería un milagro si aguantaran medio día. Pero, afortunadamente, el rey mono tal vez podría proporcionarles el milagro que necesitaban. —¡Prepárense! —gritó el rey mono mientras los soldados corrían como pollos sin cabeza. Han pasado por innumerables guerras y se entrenaron toda su vida aprendiendo el camino de la violencia. Pero esto no se parecía a nada que hubieran visto antes. Esta era una forma avanzada de guerra con la que ninguno de ellos estaba familiarizado. Fue la violencia suprema del futuro. Sabían luchar contra soldados y guerreros pero a lo que se enfrentaban era al frío contacto del metal y al indiferente calor de un fuego furioso. Los cañones los alcanzaron y se estrellaron contra el muro de piedra de su defensa. Siguió una explosión cuando las torres y el fuerte temblaron violentamente. El rey mono, el sabio del oeste, dejó salir su ki y su cuerpo pronto se cubrió con el heroico color del oro. Saltó y enfrentó valientemente las balas de cañón, pero el resto de los soldados eran carne en una olla, esperando ser masacrados. Las extremidades volaron y la onda de choque envió a los soldados a la muerte cuando encontraron su fin sin siquiera poder defenderse. Las armas que Shen había creado eran verdaderamente crueles ya que los soldados no obtuvieron la muerte gloriosa que siempre soñaron, sino que encontraron su fin como cualquier civil. La guerra era violenta, el rey mono lo sabía como alguien que ganó fama a través de las guerras. Pero lo que presenció ese día fue más allá de todo lo que había visto antes. «¡Corre hacia el enemigo!» El rey mono gritó mientras golpeaba y pateaba múltiples balas de cañón, pero eran demasiadas, era sólo un desperdicio de su ki. No podían defenderse desde este rango, por lo que si querían tener una oportunidad contra ellos, necesitaban cerrar la brecha entre ellos. Los soldados salieron de las torres y saltaron de las murallas antes de empezar a correr hacia el enemigo. «¡Mis soldados avanzan!» El rey mono gritó y corrió primero con su cuerpo cubierto de gloria dorada. A cambio, Lord Shen ordenó a sus hombres apuntar un poco más abajo mientras comenzaban a masacrar al enemigo entrante. Monkey King observó cómo se convertían en atacantes cuando se suponía que debían ser defensores. También observó cómo sus hombres disminuyan rápidamente en número con cada metro de distancia que cubrían. Fue entonces cuando se dio cuenta de la facilidad con la que Shen volvía a la guerra a su favor. Las ventajas que tenían, ser el defensor de su fuerte y su número murieron lentamente cuando Lord Shen volteó la mesa. Ja 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 ja. Una risa desesperada salió del rey mono al presenciar con qué facilidad Shen les quitó sus ventajas y las hizo suyas. Básicamente eran marionetas bajo su control, tenía todo el derecho a sonreír como un vencedor incluso antes de que comenzara la guerra. El rey mono se dio cuenta. Observó cómo sus soldados morían debido a las explosiones de las armas. Pero pensó que al menos los vengaría matando a Lord Shen cuando los alcanzara. Puede que estén defenso cuando era de largo alcance, pero cuando los alcanzó, ese sueño también se apagó rápidamente cuando recordó que Tailoon estaba en algún lugar allí y dos de sus amigos, el maestro Ox y Croc, estaban junto a Lord Shen para protegerlo. Un sabio, un prodigio, un héroe de guerra. ¿Cómo puede estar tan indefenso? Al menos Shen sólo ganará esta batalla. Nunca podrá ganar la guerra. Cuando los soldados del norte lleguen al este para dar refuerzos, pondrán fin a la ambición de Lord Shen y Tailoon. Después de todo, el hecho de que enviarían su fuerza más poderosa al este era sólo una mentira para engañarlos. Y los soldados allí pronto se darán cuenta y volverán para ayudar en los frentes orientales. ¿Cuál es el significado de este? Preguntó el general del ejército Shou mientras miraba por su telescopio. En el norte de Shou, 50.000 soldados estaban estacionados aquí para protegerse contra la invasión de Gongumen. Según la información que obtuvieron, la fuerza más fuerte iba a invadir desde el norte, por lo que estacionaron 10 veces la cantidad que pusieron en el este. Sin embargo, incluso cuando ya era hora de que el ejército alcanzara la línea de defensa del norte, no había ningún ejército a la vista. En cambio, había una persona caminando lentamente hacia ellos. Llevaba una capa negra que ocultaba todo su cuerpo por lo que no estaban seguros de quién era. La persona encapuchada sacó las manos de la capa y comenzó a ponerse insignias. Envolvió firmemente la venda blanca alrededor de cada uno de sus dedos de tal manera que sus garras permanecieran afuera y no retraídas. Pensé que estaban enviando su fuerza más poderosa aquí, al norte. El general murmuró confundido.